En San Diego, el escándalo político del día tiene que ver con una petición de renuncia que la activista y ex-regidora Donna Frye ha hecho al alcalde Bob Filner. La causa, acusaciones de acoso sexual que ha recibido Frye en contra del alcalde de San Diego. Donna Frye, quien apoyara a Filner en su campaña, publicó una carta en la que asevera que no es una sola, sino varias las acusaciones que le han llegado en contra del alcalde San Diego.